En un operativo de la Policía Fiscal y Aduanera, fue incautado un cargamento de cigarrillos de contrabando, avaluado en más de 100 millones, en el corregimiento de Vadillo, ubicado al noreste de Valledupar. El matute estaba compuesto por 27.500 cajetillas de cigarrillo que eran transportadas en una camioneta por dos sujetos quienes están ya a disposición de las autoridades. La policía informó que las cajetillas no cuentan con las leyendas y los pictogramas exigidos por las normas colombianas. Así mismo, pudieron establecer que el automotor había sido adaptado para poder transportar tal cantidad de mercancía y tenía alterado su sistema de identificación. La mercancía salió del departamento de La Guajira usando las vías terciarias para poder evitar los controles policivos y así poder llegar a su destino que sería el interior del país para comercializarlo ilegalmente.